El capítulo pasamos al verso 7 Por ser palabra de Dios se den más a la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayemos Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia y adulterando las palabras de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Verso 7 Pero tenemos este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Santo sea Jesús Dígale a su vecino más cercano Que está a su lado Eso no es tuyo Eso no es tuyo Eso no es tuyo Eso no es tuyo Levántate, barro al cielo Vamos a dar gracias a Dios por las palabras Señor, te damos gracias por tus palabras en esta noche Dios te abran, Dios de Isaac, Dios de Jacob Voy a predicar tu palabra en esta noche Reconociendo que tú eres Dios Haz la danza Y sin ti nada podemos hacer Hay poderes Jesús He logrado comprender en el terreno donde he llegado Donde tú me has metido Tu misma palabra dice que donde abundó el pecado Entonces sobreabundó la gracia Adora mi alma, la gloria de Dios Haz la danza En esta noche traigo que han de ser salvos Por el poder de tu santa y divina palabra Dios del cielo Manifiestas tu gloria Manifiestas tu poder En el nombre de Jesús El único poder autorizado A moverse en esta noche Es el poder de Dios Es el poder del Espíritu Santo Osama, Levanzo, Cataya Ay, 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 ay Pero más si tú me usas te darás la gloria Y si no me usas como quieras Te darás la gloria La gloria siempre será tuya Osama, Levanzo, Catamaya Ay, 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 ay Apaga la vela, apaga los candiles En esta noche En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Se va Marta, se va Naísa Se van los petroces En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Churra, Levanzo, Acaya Ay, 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 ay Diablo, suelta los cuerpos humanos En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Alí, ay, 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 ay Osama, La Basanda, Caia Ata, Cha, Cha, Cha Siento el respaldo del que me trajo aquí Siento su gloria Siento el poder de Dios Adora mi alma, la gloria de Dios Osama, La Basanda, Catamaya Ata, Cha, 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 Cha Se va todos los que no entendió En esta noche En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Churra, La Basanda, Caia Activa a los hombres de guerra Churra, La Cataya Anga, Yamsa Activa a las mujeres de guerra Gente que tú le has dado autoridad Churra, La Basanda, Caia Ata, Cha, Cha Gente que están echando el plato Que le dijeron al diablo Anda, te equivocaste Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy O sepa le va a caia Ata, Cha, 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 Cha Churra, Cató, Levasaya Allá está el poder de Dios Ahora mi alma, la gloria de Dios Churra, La Basanda, Caia Se rompe en cadena En esta noche Un high-side, high-take-up Churra, Cató, Levasaya Un recalcador Mirá con el teclado Churra, La Basanda, La Basanda De un plato Siento el poder de Dios Aquí Usa la callanza Deja lo que te lleve Deja lo que te toque Alí, high-side Pase que te revuequen Usa lo que da en choquilla Usa la high-side Calcalla La chacha, Cha, Cha, Cha Siento su gloria Siento su poder Alisto Y mándole Usa la high-side Toda la gloria Es tuya, Señor Gracias, Señor Santo seas eso Gloria a Dios Tome asiento Todo el que tenga asiento Mi alma adora a Dios Manzenduribacoba Eso no es tuyo Usa menduribacoba Eso no es tuyo Ese es el tema En esta noche Quizá usted diría Hermano Pablo Y que lo que no es mío Adora mi alma La gloria Te digo ¿Sabe algo, mis amados? Yo me identifico Con este personaje En la Biblia En la Biblia Hay personajes Que fueron seleccionados ¿Sabe algo? Yo he comprendido Es que el apóstol Pablo Así hay personas Hay la vanza Usted le puede llevar una palabra Pero tiene que venir el mismo Dios Y sacarlo de la Biblia Y sacarlo de donde está Y sacarlo de donde está Preparándose para ejercer el ministerio Espiritualmente Se cambió de la Biblia Y sacarlo de la Biblia Santo sea Jesús Desde que Dios mandó al profeta Ananía Que le dijo lo que tenía que decirle La alabanza Desde que él cayó por tierra Ya el hombre estaba cambiado Ya el hombre estaba transformado Adora mi alma Con las glorias de Dios La alabanza Y algo que me impresiona Es que dice Que lo dejó todo atrás Todo lo tuvo por estiércol Por basura Por nada Para ganar a Cristo Santo sea Jesús Y hay algo que me impresiona En la vida de este hombre Por eso me llama la extensión Cuando él en su canta Expresa Cómo hay un Dios Que se complace En escoger Lo vil Y lo menopreciado Del mundo Lo que la gente menoprecia Lo vil Que quizá no tiene Validez Él lo escoge Lo saca Alabanza Los débil Del mundo Escoge Dios Para avergonzar Aquellos que se creen fuertes Aquellos que se creen sabios Santo sea Jesús Entonces mis amados Analizándolo desde un punto de vista Este hombre Cuando tuvo ese encuentro Con Jesús Que prácticamente Cuando Dios Lo empuja Y lo envía Al ministerio Que comienza A hablar de Cristo Aún los apóstoles No querían No querían A juntarse Con él Tuvo Dios Que darle Este testimonio A los apóstoles De que Cristo Estaba En Pablo De que el Espíritu De Dios Estaba En el apóstol En el apóstol Pero Y cuando Dios Lo saca De los escombros Usted ve que ellos Vienen con hambre Y sé de Dios Y quieren predicar Santo sea Jesús Y todo el que usted Ve en un escenario En una estariva Alucinando el evangelio Dios glorificándose Primero tuvo que pasar Por los tratados Primero tuvo que pasar Por los megáfonos Tuvo que pasar Por los hogares Oh Gloria al Señor Haz la banza Metió con Dios Por los montes Buscando a Dios En el secreto Adora mi alma La gloria De Dios Un día El Dios del cielo Le plació Anda Bautizarlo Con su santo espíritu Oh Depositó los dones Anda Puso su gracia Adora mi alma La gloria De Dios Y por qué yo digo esto Mis amados Oh Es que hay gente Que no sabe La banza No valora Lo que Dios ha hecho De donde Dios Lo sacó ¿Sabes por qué? Yo digo esto No todo Hay personas Que si lo valora Pero hay otro Mis amados La banza Que desde que Dios Comienza a moverlo Adora mi alma La gloria De Dios Desde que Dios Le da un poquititito La banza ¿Sabes algo? Muchas veces Comienzan ellos Oh A darse ellos Su valor Y no dejan Que Dios Le dé su valor Adora mi alma La gloria De Dios Ya Cristo Glorificado Hasta se cotiza Muchas veces Adora mi alma La gloria De Dios ¿Sabes? Lo que más me duele A mí es Ver una persona Que ponte la presencia Que tenga la autoridad Alabado sea el Señor Que Dios Le haya entregado Los dones Que tenga Hay que andar Con una red Gua de guardaespaldas A la banza Los que andan conmigo Vienen de San Cristóbal No son guardaespaldas Pero me preocupa Cuando usted ve gente A la banza Que yo es Llegan a los eventos Ancho ellos Uno de izquierda Hasta la derecha Entonces hay algo Que me preocupa Me voy más lejos Hay otro Que cuando están predicando Siempre tienen Un escudero ahí Que si ellos se mueven Él se mueve también Y esa payacería Santo sea Jesús Vean al Señor Otro pasando de la mano Por la espalda Y eso Mi alma lava Las glorias de Dios Alabanza Otro que Dios Le entrega los dones Y después que Dios Le entrega los dones Mis amados Se creen una gran cosa Alabanza ¿Sabe algo? Este pasaje bíblico En el cual hemos dado lectura El apóstol Pablo Escribiendo esta carta A los corintos aquí Segunda carta Adora mi alma Las glorias de Dios Algo que me llama mucho A la atención Lo que más me impresiona Mis amados Aquí Pablo comienza A hablar del ministerio El cual le fue dado Aba su talabacal Dios lo depositó Pero eso es de Dios Mi alma lava La gloria a este Dios Cuando Pablo habla Teniendo este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Y el poder Sea de Dios No de nosotros Hay gente que cree Que el poco de autoridad Que el poco de autoridad Que tiene El asa Quita Le vacalla Eso no es suyo Ese poder Se lo da Dios Esa autoridad Se lo da Dios Es para que usted La use Un rescato Le vacalla Es para que usted Fara ser buen administrador De lo que Dios puso De lo que Dios puso En usted ¿Sabe algo? Cuando nosotros Hacemos un análisis Libro de crónica 2914 David dijo Porque todo es tuyo Y de los recibidos De tu mano De esos te damos Santo sea Jesús Pablo dijo En el libro De los Efesios Capítulo 4 Escuche esto Con cuidado Alabanza A la altura Del verso 7 En adelante Pablo comienza A hablar Adora mi alma A la gloria De Dios De aquel Alabanza Que subió Por encima De todos los cielos Anda Para llenarlos Todos Oh gloria Al portero Alabanza Dice Del 7 En adelante Que subió Y llevó Cautiva A la cautividad Y Dios Tone Alabanza Por medio De Jesucristo Y dice ¿Y qué es eso De que subió? Sino que también Que descendió Y aquel mismo Que descendió Alabanza Es el mismo Que aún Constituyó Aún Escuche esto Con cuidado A unos apóstoles A unos apóstoles Oh gloria Al Señor A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y maestros Porque menciona Primero La palabra Apóstol Porque lo primero Que Jesús Que Jesús Se lesionó Fueron los apóstoles Y todo lo va poniendo Ahí En orden A clavanza Pero aquel Apóstol De aquello tiempo No le está Falando La de apóstoles En estos tiempos Adora mi alma La gloria De Dios Sea Cristo Glorificado Y dice Ese mismo Fue el que estableció Ese mismo Fue el que Dios Lo ministerió ¿Para qué? Para perfeccionar Alabanza La iglesia Y el cuerpo De Cristo Adora mi alma La gloria De Dios Surra la basanda Calla Hay gente Que está seleccionando Los lugares Donde tiene que ir Surra la basanda ¿Sabe algo? En esta noche Yo me siento ¿Sabe algo? En el mejor lugar ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llegué aquí Dije Estoy Alabanza Aunque yo no soy de aquí De Higüey Yo soy de San Cristóbal Pero el hecho de llegar aquí Anda Dios no me hizo recordar Anda Cuando Dios me sacó De los escombros De los puntos de derroca De la delincuencia Adora mi alma La gloria De Dios Surra la basanda Calla Anda Me limpió Usama de bacaya Yo no era digno Ni merecedor de esto Tú no era digno Ni merecedor de esto Nosotros estamos Anda Para ir donde Dios Lo envíe Surra gato Le van Surra gato Le van Sacataya Sabe algo Lo que nosotros tenemos Que esto no es de nosotros Dios por su gracia Como dijo Pablo Doy gracias Al que me fortaleció A Cristo Jesús Que me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio quien fue que lo tuvo por fiel el de arriba, poniéndolo en el ministerio no es para que se crea la gran cosa adora mi alma, la gloria te dio alabanza, sabe algo lo que nosotros tenemos usted ha visto los bancos cuando un banco te ofrece una tarjeta de crédito que te da una tarjeta vamos a poner, te la dio con 100 mil agarra, gata los 100 mil y no te reporte por el banco sale mansoja eso significa que eso no es tuyo eso es para que le de uso y vuelve y lo ponga en su mismo lugar adora mi alma, la gloria te dio hermano, pero porque usted se mete por esa área porque hacia lo espiritual hay que darle buen uso adora mi alma, la gloria te dio anda, si tú no le das buen uso tú vas a tener problemas te vas con Dios adora mi alma, la gloria te dio ahí te debo a Nabucodonosor anda rebasando a calla que pasó con Nabucodonosor anda no supo darle buen uso a lo que Dios había puesto en él alabanza él pensaba que ese poder era de él él pensaba por eso se paró la gran majestad que yo con mi propia mano yo edifique adora mi alma, la gloria te dio alabanza no terminó bien mente de decir la palabra y ahí mismo tal como la visión que había tenido ahí mismo que pasó le quitó Dios el poder eso es para que usted vea que lo que nosotros tenemos viene de Dios surra la basanda calla y hay que saberle dale el uso necesario oh gloria a Dios entonces se le está dando tanto mal uso que hay gente que al parecer han aprendido a moverse en todas las aguas tira la red en todas las aguas las podemos tirar en todas las aguas pero no venga disfrazante en todas las aguas un mayando re basoca a tu amajaya que lo que es esa gente que están estando van a respetar no es alguien que venga hablando bonito andole basaca a tu amajaya si yo le digo a usted la vez que este que está aquí ha estado a punto de morir pero el hombre de Dios la mujer de Dios y no cuando Dios te escoge y te saca de los escos tú no te vas a morir cuando el diablo diga sale manso a naya caía a clavanza yo ahorita me quedaba meditando en esa mujer que subió aquí como gritaba de voz en cuello digo esto una mujer la agradecida mira como ella estetificaba anda como andaba con ese machete un requeto de vacata yanza como Dios la recató y la sacó de ahí te debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido a clavanza entonces hay algo importante mi amado el apóstol Pablo hablando aquí en este pasaje bíblico oh gloria al cordero en un momento determinado exalta a Cristo lo que Cristo hizo ese sacrificio que avanza no podemos pasar por alto lo que Cristo ha hecho la gente hoy está muy cómodo está tan cómodo la gente hoy en día viven poniendo condiciones y la gente se ha adaptado las iglesias los templos cuando se nubla en hora de las 6 de la tarde que se ve que va a llover hay muchos que se recogen y no van a la iglesia hay otros que al día siguiente cuando se van a levantar abren el paraguas si va a llover y se van a su trabajo mi alma lava las glorias de Dios miren es mi provincia de donde yo vengo hay cosas que Dios hace que a veces uno no lo entiende yo estoy predicando en uno de los barrios más calientes que tiene San Cristómalo no el otro es mucho más caliente el que suena como a muchos ramos de flores santo sea Jesús estoy predicando como ese mi sector aunque salí de ahí pero escucho la voz de Dios que me dice quiero que vaya a tres puntos de droga a llevar mis palabras y vaya a las doce de la noche porque a esa hora es que los puntos se ponen calientes a esa hora es que la gente está rápido y en horas de la madrugada miren fui a los tres puntos de droga cuando fui al primero a predicar anda estaban picando ahí mismo adora mi alma las glorias de Dios y los mensajes eran cortos como de cinco o seis minutos oh gloria al Señor y todo el mundo prestaba atención luego bajé al segundo cuando bajé al segundo que se estaba en una playa alabado sea el color de Dios en un río sabes que me llama la atención que de repente mis amados anda comenzaron a sobar pistolas gloria al Señor y le dije alto soy yo vengo como enviado yo no andaba solo andaba con los tres grandes y andaba con un grupo de evangélicos como de siete ocho personas adora mi alma la gloria a este Dios sabe algo predicamos el mensaje de repente vino uno sin camisa oh y con una corre en la mano oh y me dice yo voy a ver este Dios que tú me estás hablando porque yo conozco a uno y está en el cielo cuando ese viene con la corre en la mano viene alguien y le da un pecozón y los tumba al suelo y le dice que te pasa aquí nadie viene a predicar y mira como los varones se vesten aquí téngase mucho cuidado adora mi alma a la gloria a este Dios hasta avanza después ese mismo mis amados el mismo que fue con la corre en la mano vino de rodillas y me dijo Cristo vino por los enfermos y yo estoy enfermo dígale a Cristo que me sale digo si tú quieres que él te sale acéptalo ahora mismo adora mi alma a la gloria a este Dios San Cristo glorificado aquí en el evangelio nadie se salva por los años que tenga nadie se salva por el tiempo que tenga pero he visto muchas cosas a la avanza y he conocido mucho contemporáneo y armador a Dios que después de que Dios lo limpió y lo mandó a predicar el santo evangelio a la avanza ahora ellos mismos se lesionan los lugares ellos mismos preguntan que como es el lugar mi alma lava las glorias de Dios el gozo mío en esta noche sabe cual el gozo mío ver personas atadas que reconozcan ese Cristo el cual yo he conocido el cual estos hermanos han conocido mi alma lava las glorias de Dios es necesario es necesario que entienda esto esta palabra que se está trayendo aquí en esta noche no es tanto para los evangélicos los evangélicos que agarren lo que le corresponde pero a alguien vino Dios a hablarle en esta noche y vino a decirle ahí no es que Dios te quiere donde tú estás ese no es tu lugar santo sea Jesús y a la iglesia el Señor vino a decirle que eso que tú portas eso no es tuyo amándole vacaya como no es tuyo tú no quieres un administrador de eso ve donde Dios te envíe urracato le van saca tabajaya ¿sabes lo que es eso? yo he visto cristianos y que meteme yo a la cáncer ¿eh? para que me bajen mi ropa usando remando repanaia tú sabes la gente que está ahí dentro que necesita una palabra tuya una palabra que Dios puso en tu bosca y la están esperando tú sabes la gente que está ahí esperándolo yo recuerdo en una ocasión que me tocó ir a la victoria y Dios me reveló hasta nombre machete anda la vasaca talla machete con nombre de personas para quitarle la vida a otros ahí dentro pero llegó Jesús alabanza y vinieron a los pies de Cristo ahora mi arma la gloria a este Dios es necesario que la iglesia entienda y hay gente mis amados que aún mirando lo que Dios ha puesto en hecho que tú estás haciendo con eso eso no es tuyo que tipo de negocio está haciendo el santo problema dime donde Dios te está diciendo que vaya que tú no quieres ir que está pasando los ministerios no son copia y los ministerios no se parecen a cada quien Dios le da lo suyo usando revendo revacanda y tal le avanzó cotocomaya y aquí hay gente que desde el mismo día que Dios llegó a ellos lo marcó y ellos no se han dado cuenta no se han dado cuenta hace un promedio de cuatro días me llamó un pastor casi dando Cristo un hombre avanzado de edad me dijo Pablo órame por la iglesia un hombre de de años décadas patoreando digo ¿qué le pasa? es que hay problemas digo ¿cómo así? me preocupa gente que yo doctriné y cuando yo lo veo parece que se le olvidó lo que yo le enseñé y eso me tiene preocupado porque en cualquier momento la trompeta puede sonar santo sea Jesús la trompeta puede sonar y hay gente que sí está trabajando pero hay otro que no está trabajando Dios no quiere competencia en su pueblo eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que su pueblo se unifique santo sea Jesús es lo que Dios quiere pero está pasando lo mismo que pasaba yo soy de Pablo yo soy de Sefa yo soy de Apolo aclabanza eso es lo que está pasando hoy en día gloria al Señor y se están vendiendo demasiados milagros falsos aclabanza que lo suben como que son milagros no son milagros santo sea Jesús conocí de alguien que cuando agarraba un micrófono tiraba patas por los aires la gente caía santo sea Jesús la gente caía una opción poderosa pero ese alguien sabía ir a lugares donde les tocaba ministrar ay papá y enterraron una botella santo sea Jesús y después venir con su cuento de que Dios le está revelando que hay una brujería que hay una botella enterrada y él mismo salía con el micrófono buscan por ahí buscan por aquí y él mismo iba a buscar y él era el que llegaba donde estaba la botella enterrada y cuando llegaba donde estaba la botella enterrada ahí está pateando buscan aquí hoyaban sacaban la botella y que usted cree que pasaba santo sea Jesús dame volumen muy bien Dios dame volumen eso no es tuyo se le dio va santo sea Jesús que usted cree que pasaba que el pueblo había de cuna manifestación porque a todos se le está diciendo amén pero te traigo noticias hay gente que Dios lo ha seleccionado que Dios lo tiene el diablo que se recoja los demonios que se recojan hay gente que va con dos hay gente que va con dos contra el pecador va contra el pecado y Dios va a manifestar su gloria adora mi alma la tuya te dio hay gente que le dijo adiós si hay una palabra profética eso no es tuyo si te es don de sanidad eso no es tuyo y racate anda anda comienza a trabajar con eso y coita anda para que Dios te lo diga que lo que está pasando que está haciendo las almas se están perdiendo y racato y racato y racato los que no están haciendo negocios con este barrio lo siento gloria en esta noche y racato le va a calla anda vengo a hablar de ti los que tienes lo estruyo y saca tu la vaca y racándole y racándole y racándole y racándole eso es lo que no rebella eso es lo que no le gusta al enemigo y racándole y racándole y racándole y racándole hay gente aquí que puede reprender pero también hay gente que puede poner su mano usar la imposición de la mano anda y racándole y racándole hay otros que tienen que volver anda al secreto como en los viejos tiempos y para la vasalla hay otros que se volvieron humos que no están prendidos solo son humos pero hay otros que están pagando el precio y racándole y racándole voy a matar y racándole y racándole voy a manifestar mi club y tú eres el vaso escogido y racándole y racándole y racándole y racándole el que te llamo va a costigo y racándole que es el torio y racándole y racándole y racándole y racándole y racándole y racándole armador adiós no partimos que esto es la vacuna siento a mi amigo que andas conmigo no caos escuta actúa cuidado con el que está a su lado siento a mi amigo anda el que se desrevenó el 19 el 98 el 999 lo siento aquí algo que está pasando aquí en el que está a la vacuna anda hay cadenas que se rompe se metió la gloria del cuerpo del de Dios y racándole a la vacuna y racándole y racándole y racándole y reclamando la masaya habla libasoy a la vacuna lleva la palabra soy y saca tu rabaca y recándole a la vacuna ¿no es el país? hoy 12 de febrero traigo una señal para este quina y si no así no me trajo Dios la señal que traigo es esta va a salir por mi bosca la palabra ahora algo que me está revelando el Señor como el tema de los que tiene, no es tuyo, eso no es tuyo Dios lo puso teniendo este tesoro en vaso de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros así me revela el Señor hay gente que quiera o no quiera miren que está sentado quieran o no quieran ahora mismo algo va a descender sobre ti con evidencia wow, entienda que es lo que Dios quiere que eso no es tuyo no te vas a poder quedar ahí hay dos acá ahí viene, viene sobre ti ahí está está sobre ella está sobre él hay gente que lo levanta lo levanta de ahí donde está Ahí está sobre ella Ahí está sobre ella Hay una marca La lleva desde hace tiempo Hay una marca Suta Ataque el pecado Reprende el pecado Lleva la palabra Sura Para más Sura Anda la vasaca Demasiado fuerte Lo que está sobre ti que lo que me estás pidiendo es lo que ya tienes, que lo que me estás pidiendo es lo que yo te daba, que lo que te pasa es rápido y que vayas, que lo que estás pidiendo es lo que ya tienes. ¡Quieto! 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 Que Dios escoge, es que esa persona tiene que dedicarle tiempo a Dios. Pero cuando usted ve a una gente, que usted todos los días lo ve en la calle, que haya arriba y que haya abajo. ¿Qué se pregunta? ¿Cuál es la hora de orar? Los profetas sacaban tiempo para estar con Dios. Para estar metidos con Dios. Hay gente que se dice ser profeta. Dice en el callo. Para que usted vea cómo se amonizan, chabotinan. Gente rebelde. Dios trató conmigo. Con respecto a eso. Dios quiere dar una señal. Porque hay un Dios que habla. Hay un Dios que revela. Y el que lo busca, lo halla. La misericordia vivió tan grande. Que Dios debería. Por medio de su espíritu, más está gente blasfemo en los altares. Con esa lengua mecánica. ¿Te sabe la lengua mecánica que hay? Dice, la fu, la fa. Dios mío, padre. Dios mío, padre. Ay, 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 ay. Si me diste cualquier cosa. Oh, gloria. Gloria a Dios. Cuando usted habla una lengua. Es que prácticamente. Usted quiere decir algo y usted no puede. Gloria a Dios. Ahí sale esa lengua. Usted puede estar alabando a Dios. De repente se envuelve su lengua. Usted está hablando lengua. Pero hay gente que. Ellos hablan lengua cuando ellos quieren. No cuando el espíritu quiere. No estoy en contra de la lengua. La mecánica sí. Santo sea Jesús. Y gente. ¿A qué tú me llamaste? ¿Cuál es mi ministerio? Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Ah, pero es que tú quieres subir la tarima. ¿Cuánto tú has dado por un paquete tratado? Lo ha ido a arreglar. Ha ido a llevar liberación a un hogar. Gloria a Dios. Santo sea Jesús. Gloria a Dios. Y aquí en Igüen. Dios está haciendo algo. Porque hay gente que Dios se lo está rebastando al diablo. Para manifestar su gloria. Gloria a Dios. ¿Sabe la gente? Que Satanás tiene atado. Diciéndole. Quítate la vida. No eres nadie. Dios te dice. Tú eres algo. Amén. Así es. Usted sabe. Amén. Lo diamante que hay aquí. Que estaban rodando en basudero. ¡Uh! Eran diamantes rodando en basudero. Gloria a Dios. Y llegó Dios. ¡Uh! Llegó Dios a nuestra vida. ¿Quiénes somos para ponerle condiciones a Dios? Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús Santo. Yo mismo hay veces que yo le he dicho al Señor. Señor. Hay lugares que yo me voy a acostar. Quizá no ir porque la van a estar lejos. Por un simple culto. Eso le decía el Señor en estos días. Porque hay gente que no. No sabe coordinar. Pero el Señor lo me trajo. Cuando Cristo fue a Gadara. Por uno. Santo sea Jesús. Se metió a Gadara. Simplemente por el gadareno. ¡Oh! ¡Sale mansoja nao! Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados. Yo sé que aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Pero con todo y haber de todo. Usted tiene que saber quién usted es. ¿Qué Dios ha hecho con usted? ¿Qué usted está haciendo? Con lo que Dios le ha dado. Que aunque no es suyo. Pero es para que trabaje con eso. ¡Oh! No es para que entierre el talento. No es para que entierre. Lo que Dios te ha dado. Mi alma lava las glorias de Dios. Estamos en febrero. Usted sabe el grupo de mentirosos. Que cuando se fue el año. Le prometieron a Dios. Y que para este año. ¡Ay, Señor! Lo que no hice en el 2023. ¡Gloria a Dios! Se trazaron metas. De trabajar. De adiós. De vivir ayunando. De vivir predicando. De hacer lo que Dios diga que haga. Se encontrar que hiciera un poco. Lama 12 de febrero. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hay gente que todavía no han soltado la cama? 12 de febrero no han soltado la cama. Lenzo vallando. Un payón se que no rebaja y a calla. ¡Uuuh! ¡12! Ahorita viene alguien. Se esconde. Comienza a mirar. Dice, Señor. Siento como que algo está pasando. Siento como que debo desaparecerme. Siento como que tengo que encuevarme. Siento como que tengo que dedicarte más tiempo. Y comienza. A guardarse más para Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¡Uuuh! Entonces, en eso. Viene Dios entregándote algo más de lo que tú tenías. ¡Uuuh! Vienes tú bajando con lo que Dios te ha entregado. ¡Uuuh! Así es, así es. Ahí comienzan los carnales. ¡Uuuh! Ahí comienza la tiradera. ¡Nendo, rindarán, soquenta! Y rascando. Anda, cabezón. A ti se te olvidó que el que lo busca lo hacha. Adora mi alma, la gloria de Dios. Porque hay gente que no hace ni deja nacer. Mi alma lava la gloria de Dios. Y cuando alguien quiere meterse con Dios, lo primero que dicen tú. Como que va demasiado rápido. Dios vino a decirle a alguien aquí en esta noche. Anda, yo no te quiero en paso. Yo te quiero rápido. Yo te quiero ganando alma para mi reina. Y rascando, rebas. Anda, canda. Ay, ya, 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 ya. Anda. Ay, soy yo. Anda, Dios me dice que aquí hay gente que van para los puntos de droga. Anda. Y rascando, rebas. Anda, que van para el coro. Anda, rebas. Anda, la vaca. Anda, van a la licorería. Va a llevar las palabras. Va a llevar mensajes. Eso no es tuyo. Y el diablo no soporta lo que Dios te ha dado. Trabaja con eso. Así anda, rabas, yendo, rebas. Anda. Y rabas, abarribas. Anda, y calla. Anda, y ansa. Anda. Lo que importa no es de esta tierra. Es de arriba. Y racato, le vaca. Anda. Y por eso el diablo. Anda. De ti la elevas, abayanza. A ver cómo te lleva el pecado. A ver cómo te hace pecar. Y está rabas como en abajaya. Anda, abajaya. Porque lo que desconecta un hombre de Dios de la presencia. Es el pecado. Al ser de lesa aquí. Arreba, sacanda. Y rabas, anda, calla. Anda, rebas, anda. Atrévete. Anda. A lo que yo te digo. Ve donde yo te mando. Anda. Reprende el pecado. Guárdate para Dios. Y rabas, anda, calla. Anda. Anda. Pero no vayas allí. A aquellos lugares. Anda. Donde tú sabes que tienen que ordenarse. Y a decir. Anda. Recibe la vasalla. Ah, no, 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 no. Y racándole, bacaya. Cristo viene. Anda, le vasalla. Pronto se va a la iglesia. Adora mi alma, la gloria te diga. Sando, reballo. Yo no sé pa' qué que Dios me dé esa revelación, ¿sieb? Me preocupa cuando Dios me dé esa revelación. Ay, 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 ay. ¿Y quién te dijo a ti que era que te iba a descargar? Fue simplemente un sueño. Yo lo estoy improvisando. Antonio. Estoy hablando con alguien. Sí. Que estuvo una revelación, un sueño. Sí. Y se vio en el mismo fango. En el mismo lodo. Sí. De donde te saqué. Haciendo lo que antes hacía. Cuando despertaste, entendiste que era un sueño. Te traigo la interpretación. Lo que salió de ti. Está visitando su casa. Por eso llega Andalto. Y que te revenso, Comajaya. Sí, va para los lugares. Pero no a volver a lo que era. Ella lleva una palabra. Y ya los demonios lo saben. Por eso te viste en ese lugar. Fue por eso que te viste en ese lugar. Es que los demonios lo saben ya. Arrascando leva, anda. Anda. Y sacando leva, cando leva, calla. Y rapapapapapa. Sacando leva, cando leva, canda. Anda. Anda, pero leva, cenda, calla. Es que ya, es que ya. Métete, métete. Ve, ve, ve. Que voy contigo. Ve, ve. Recibe para que vaya, recibe, en el nombre de Jesús, recibe más, y reclamando la pasaya, anda, 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 recibe más, recibe más, recibe más, y soca tu rabasando la pasaya, y estoy onza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios Padre, la nube está bajando desde el escenario. Hay una persona ahora mismo, a la que tú veas que tú no te gobiernas. Hay posibilidad hasta que la mano de Jehová, te dé tu cocotazo. Por una sola palabra, que llegó a tu corazón. ¡Armadora a Dios! ¡Gloria a Dios! Nada más te faltó vocearlo. ¿Quieres que te diga cuál es la palabra? Tú mismo, te autoaconsejaste. Y dijiste que estaba siendo muy fuerte. Que tenía que bajarle. ¡Cuidado, te dice el Señor! ¡Hay más corrupción! ¡Hay más potasía! ¡Dios va a levantarlo de verdad! ¡Negua! ¡Se consaqué! ¡Usa! ¡Ándole! ¡Dios va a levantarlo de verdad! ¡Lista y alza! Y a veces siento que soy fuerte. ¡Ándala, bajaya! ¡Y rascándole, bacaya! ¡Es que así es que Dios te quiere! ¡Ándole, bacanda! ¡Ándole! ¡Ay, say, 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 calla! Si otros no quieren corregir. Y he puesto una palabra fuerte. ¡Anda! ¡Despreocúpate! ¡No eres tú que convence! ¡Es mi espíritu que convence! ¡Solamente da la palabra! ¡Y rascándole, bacaya! ¡Que no salerán vacías! ¡Adora mi alma, la gloria de Dios! ¡Anda, pero no te atrevas! ¡Ay, sacándole, va! ¡Así es que se mete la potasía! ¡Adora mi alma, la gloria de Dios! ¡Siento la gloria de papel esta noche! ¡Ando rebasendo, rebacaya! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Ese que te rebe comanzá! ¡Alí a tu bajaya! ¡Inde, rebacá! ¡Eso es lo que quiere el diablo! ¡Que te calle! ¡Alzale, bajo, bajaya! ¡Anda, no te calles! ¡Que se calle, Ebe! ¡Alzale, bacaya! ¡Anda, da la palabra! ¡Re, pa, 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 pa! ¡Ando, rebendo, rebasando, libacundaraya! ¡Ando, rebendo! ¡Ando, Bicay! ¡No eres de contra! ¡Anda, reviso, tenda! ¡Recibe! ¡Dice el Señor! ¡Recibe más! ¡Se re que tú andas! ¡Ere, bendale, bacá! ¡Ahí estás, te rebendo! ¡Algo está descendiendo sobre tu vida! ¡Eso no es tuyo! ¡Recibelo! 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 ¡Eso no es tuyo! ¡Recibelo! ¡Es el nombre de Jesús! ¡Ere quemando la vasalla! ¡Ere, pe, 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 pe! ¡Ey saca toda la batalla! ¡Anda! ¡Nada, mano, es ella! ¡Hay más gente que lo levanta el espíritu ahí! ¡Recibe! ¡Te dice el Señor! ¡Recibe! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se re, pe, 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 pe! ¡Te rebequé! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Era, anda! ¡Anda! ¡Recibe! ¡Hay lugares que te esperan! ¡Yo veo que sé tu Dios! ¡Re quemando la vasalla! ¡Acha, cha, 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 ya! ¡Ataca la vasaca, Ataya! ¡Ataca porque has sido atacada! ¡Yo veo que sé tu Dios! ¡Eh! ¡Aita, aita, aita! ¡Siento la gloria! ¡Siento el poder de Dios! ¡Al sacarlo a Rabacaya! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Anda! ¡Lo es lo que diga el hombre! ¡Es lo que diga Dios! ¡Es lo que Dios determinó! ¡Siento su gloria! ¡Siento su poder! ¡En esta noche! no se descuide cierra todas las puertas que tengas que cerrar dice el señor que hay una mujer que se soñó reprendiendo a Anaísa peleando con Anaísa un pleito tuvieron el sueño y tú reprendí ese espíritu anda, así te dice el señor anda, ella antes tomaba dominio y control de tu cuerpo y yo te liberté y te he dado autoridad contra ella por eso de tiempo en tiempo se presenta no es la primera vez así me dice el señor hay gente que Dios le habla en sueño le dice quiero que vaya hasta el lugar y para qué tú estabas pidiendo que Dios te use si no quiero obedecer a Dios si no quiero obedecer a Dios póngase de pie que estoy terminando todo el que Dios le ha dado autoridad dice el señor tómese de la mano y vamos a reprender un espíritu de muerte el señor me dice que ya lo reveló hay personas aquí que Dios se lo reveló Dios revela para que ustedes lo reprendan Él sabe lo que hace Gloria a Dios aunque en esto de un varón Dios le reveló un espíritu de muerte y reprendió y como quiera el otro día mataron a uno pero Dios revela para que clame y terceramos, reprendamos Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob cúbrete ese tol reprendemos la muerte ahora en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra y ramando espíritu de muerte te echamos fuera de tu contorno en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que te echamos fuera 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 de tu contorno en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y ramando rara la basanda calla que va a traerlo de carriado por tu palabra liso Yoma sepa alcanzo tú estableciste esta actividad aquí tú sabrás señor tráelo descarriado aquellos que te conocían aquellos que se fueron anda anda tráelo a tu pie señor de misericordia y racándole sacando la macaya racando que te revecó dile así me dice el espíritu que le diga al pueblo que así como ustedes están tomados de la mano usted ha visto cuando alguien agarra un cable que alguien te queda pegado y alguien lo vas a tomar y se le pasa la corriente así va pasando brazo por brazo ahora la corriente del espíritu nos ríe de agua viva anda, van pasando mano por mano mano tras mano y con sog lo va pasando direct пол que reciban te dice el señor y muy cerca recibe en nombre de jesús veré que anda y se acata la macaya se activa el ministerio en esta noche se activa el ministerio, dice el señor y recibe y recibe y pon en práctica recibe un regenda en el doble Jesús demasiado fuerte ande, estoy entregando estoy entregando estoy entregando a vasos instrumentos cogidos esta noche no vinieron por venir yo vio que es esto Dios recibe en el doble Jesús recibe, hoy soy cálculo y requiéndole masaya salve bacando ya y rascándole bacaya eso es para que no te quedes sentado esto que Dios te manda el tiempo es corto gloria a Dios gloria a Dios padre gracias he predicado tu palabra yo me estamos en febrero en el mes de enero gloria a Dios hay una persona que tuvo una experiencia que la iglesia se había ido